¿Qué tal? Muy buenas tardes, altas temperaturas para una jornada marcada por la Junta de Gobierno en Diputación. El PSOE pretende retirar la ley Mordaza a base de emociones en todos los ayuntamientos. Dicen los socialistas que esta ley no es más que un ataque frontal contra los derechos y libertades. La Fiscalía interviene de oficio en los casos de atrasos de las empresas agrarias cordobesas. Es la primera vez que esto ocurre después de que el sindicato CTA iniciara los trámites. La Rambla acoge de nuevo su ya consolidada exposición de alfarería y cerámica. En esta ocasión los más pequeños serán los protagonistas junto con el concurso internacional. El Gobierno Provincial ha celebrado hoy su Junta Particular en la que se han aprobado las convocatorias para subvenciones de actividades de ocio y tiempo libre y las becas para deportistas de élite de la provincia. Se quedan fuera, eso sí, los deportistas de la capital. Junta de Gobierno en la Diputación en la que se han aprobado las ayudas para los ayuntamientos en la convocatoria de ocio y tiempo libre. Un programa dotado con 200.000 euros y orientado a las actividades relacionadas con el medio ambiente, el ámbito saludable y la creación joven, entre otros. Los ayuntamientos de la provincia podrán optar a este programa a partir de septiembre. Cada consistorio deberá presentar un proyecto que no supere los 7.000 euros, de los que 3.000 serán subvencionados por Diputación. Pues tenemos el material fungible para poder llevar a cabo las actividades del proyecto, los gastos del personal, y aquí sí quiero incidir que es solo para los monitores de las actividades, transporte, estancia de los participantes, imprenta, etc. La publicación se va a realizar en el mes de septiembre y tiene un plazo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a su publicación. Además, la Junta de Gobierno ha aprobado el programa de ayudas y becas para deportistas individuales, dotado con 100.000 euros. Quedan exluidos los deportistas de la capital y se pretende reforzar la competición de élite de la provincia a través de dos modalidades, la senior o absoluta y el deporte base. El Gobierno provincial ha prorrogado también el contrato de recogida de perros abandonados con los 54 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Un programa del que la Diputación asume algo más de la mitad del gasto y que espera seguir manteniendo por mucho tiempo. El Partido Socialista exige al Gobierno central la retirada de la Ley de Protección Ciudadana más conocida como Ley Mordaza. Los socialistas consideran que los parámetros de esta normativa constituyen un ataque frontal contra las libertades y derechos de los ciudadanos. De ahí que todos los ayuntamientos de la provincia lleven a plena una moción para su derogación. Según Francisco Azurera, el Gobierno de Mariano Rajoy es retrógrado y está enmarcado en un estado policial donde los ciudadanos y su voz son los de menos. Dice el socialista que el Partido Popular lo que le molesta es que la gente no se calle. Ya sabemos que al Gobierno del PP le molesta que la gente esté en la calle. Pero el problema no son los ciudadanos y ciudadanas que critican la acción de gobierno y sus políticas antisociales. Todavía tiene tiempo. Si la derecha gobernante quiere frenar las protestas sociales que tanto les pesturban, lo que debe hacer es rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad. Pero no arremeter contra el ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el derecho a la queja y a la discrepancia. Los socialistas insisten en que la ley Mordaza es desproporcionada tanto por las cosas que sanciona como por las multas desorbitadas. De esta forma señalan que una manifestación no permitida puede rondar los 30.000 euros de multa y los 6.000 para las faltas leves. Por este motivo, se llevarán a pleno esta moción de retirada que no es más que el sentir de la población, según los socialistas, quienes instan también al PP a mejorar las situaciones de emergencia social que se viven en el país. La Fiscalía interviene de oficio por primera vez en las empresas agrícolas de la provincia cordobesa. Así lo anunciaba esta mañana el sindicato CTA, desde donde ya se han hecho 176 denuncias a lo largo de estos últimos dos años. A consecuencia, eso sí, de las pésimas condiciones laborales que sufren los trabajadores del campo. En concreto, la Fiscalía ha actuado solicitando las intervenciones oportunas tras la denuncia de este sindicato de los atrasos fijados en el convenio colectivo entre 2013 y 2014 de 38 almazaras y empresas de recolección. Dice el secretario de CTA que se sienten satisfechos después de que se archivase la causa hasta en dos ocasiones por fallos técnicos. Sin embargo, se queja de que las actuaciones judiciales se produzcan demasiado tarde, en lo que ya se ha convertido en la tónica general del campo. Fijaros, quería hacer hincapié, que fijaros que estamos en 2015 y por los verificados legales, o sea, por el trato que la justicia, aparte de limitarnos a reclamar esto y tener que llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, estamos hablando de unos atrasos del 1 del 12 del 2013 al 14 del 3 del 2014 y estamos hablando en julio, a finales de julio del 2015. A ver si fijaros. No es esta la única denuncia llevada a cabo por CTA. Hay otra interpuesta a una empresa de Montalbán por atrasos cuyo juicio se ha fijado para el próximo año y otra a una empresa valenciana que no cumple con las condiciones laborales mínimas fijadas en el convenio. Con estas expectativas, el sindicato ya se ha reunido con los distintos alcaldes del Bajo Guadalquivir y con el presidente de la Diputación para que se lleve a pleno mociones que eleven los casos a la Fiscalía. Los trabajadores del campo siguen estando igual de maltratados pese al convenio firmado por UGT y Asaja. Como decía, en el campo sigue exactamente igual. La gente sigue trabajando, los trabajadores se les siguen pagando por las presiones que tienen y porque les hacen falta los días para poder cobrar su sitio de desempleo, no tienen más remedio que trabajar prácticamente por lo que les quieren dar. Y existe una competencia de trabajadores porque, claro, entran trabajadores que no son nacionales, que en sus lugares de origen, en el salario mínimo interprocedinado, es la tercera parte, que lo que es en España, por supuesto, están haciendo una competencia de leal a los trabajadores de aquí. Los cálculos del sindicato reflejan que las empresas cometen un fraude de un 40% en las cotizaciones a la seguridad social, unos datos que no se pueden consentir, por lo que también incluirán en la denuncia a las patronales agrarias. Los cordobeses están satisfechos, satisfechos con el Servicio de Emergencias 112, que ha atendido más de 19.000 llamadas desde enero, sobre todo relacionadas con problemas sanitarios y de seguridad ciudadana. Sobresaliente y notable alto son las notas que se llevan los profesionales del 112. Las llamadas al 112 aumentan un 4,6% durante el primer semestre del año. Este servicio europeo atiende las llamadas de emergencia durante las 24 horas del día, los 365 días del año. El Centro de Gestión de Córdoba ha recibido 19.000 comunicaciones entre enero y junio de 2015, frente a las más de 17.000 del mismo periodo del año pasado. Las emergencias más numerosas, unas 9.000, han tenido su raíz en los incidentes sanitarios, seguidas por las 2.000 llamadas por problemas de seguridad ciudadana. La tercera razón más importante por la que los ciudadanos han hecho uso del servicio 112 radica en los accidentes de tráfico con un total de 1.243 avisos. Mayo ha sido el mes más conflictivo con 3.000 llamadas y la franja horaria con más avisos se ha producido entre las 10 y las 11 de la noche. En general, buenos datos para el servicio que los ciudadanos valoran con notas elevadas. Además, es significativo que la valoración ciudadana es muy buena, porque califican con un sobresaliente la calidad de la atención de emergencia del 112 en Andalucía. Es así y le dan un sobresaliente claro con un 9.02 a la calidad con que atiende el personal del servicio y un notable alto, un 8.8, a la gestión global que se realiza de la emergencia. El 112 atiende en cuatro idiomas, inglés, francés, alemán y árabe, además de las lenguas nacionales. Usa también tecnologías novedosas que se traducen en una gestión eficaz de las incidencias. Desde la Junta de Andalucía ya se ha avanzado que la temporada estival traerá consigo un cambio drástico en los motivos de las llamadas a consecuencia de la ola de calor. Los incendios, los problemas sanitarios y en desplazamientos vacacionales serán ahora los que ocupen los primeros puestos de la lista, por lo que se requiere que los ciudadanos tengan especial cuidado con las altas temperaturas. La Rambla acogerá desde el próximo viernes la 85 edición de su muestra de alfarería y cerámica. Como cada año muchos interesados se darán cita en el municipio cordobés para acercarse un poco más a esta tradición declarada de interés turístico andaluz. En esta ocasión el público contará con una mayor participación, en especial los más pequeños. Para ello se han creado varios talleres como el de modelado en barro y pintura en cerámica que se impartirán en inglés y también la alfarescuela donde podrán convertirse en alfareros por un día. Para los mayores habrá otras actividades como exhibiciones de torno y decoración, un curso de alfarero y un show cooking de la mano del reputado José Roldán, quien se atreverá con el pan y la maceta. Pues hemos querido darle este año una participación más del público a lo que es nuestra exposición, que no sea meramente el ir, visitarla, ver y hasta que la gente también participe. Además, 100 personas participarán en el concurso internacional del que se derivan las modalidades de cerámica tradicional, mejor decoración y diseño novedoso. En esta última es donde se refleja una mayor participación de extranjeros. Todo ello se lleva a cabo para dar a conocer una tradición muy importante en Córdoba. Con el objetivo de, por una parte, divulgar la alfarería y cerámica rambleña, ampliar los mercados y facilitar las relaciones comerciales. En estos días la Rambla se va a convertir en un punto de encuentro y desde esta institución apostamos por este sector. La artesanía debe ser y es uno de los motores de desarrollo económico y tanto la Diputación como el Consorcio Provincia tienen que estar en esta exposición. La inauguración de la muestra tendrá lugar a las 9 de la noche del viernes en las naves de cerámica. Hasta el día 12 se podrá disfrutar de esta exposición tan tradicional. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer lunes 27 de julio. 4, 15, 16, 26, 32, 42. Número complementario 25, reintegro 8. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 8.867, 0, 8, 8, 6, 7. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 29 de julio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas nocturnas sin cambios en ligero ascenso y diurnas en descenso, rondando una máxima de 41 grados y una mínima de 21. Los vientos soparan flojos variables tendiendo a componente oeste y arreciando por la tarde. Ya lo saben, continúan las altas temperaturas. Veamos qué nos depara ahora la agenda cultural. No, 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 no. No, 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 no. Es todo por hoy. Volvemos mañana con toda la información de Córdoba y su provincia. Que pasen una buena tarde. El PSOE pretende retirar la ley Mordaza a base de mociones en todos los ayuntamientos. Dicen los socialistas que esta ley no es más que un ataque frontal contra los derechos y libertades. La Fiscalía interviene de oficio en los casos de atrasos de las empresas agrarias cordobesas. Es la primera vez que esto ocurre después de que el sindicato CTA iniciara los trámites. La Rambla acoge de nuevo suya consolidada exposición de alfarería y cerámica. En esta ocasión los más pequeños serán los protagonistas junto con el concurso internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!